La Universidad de Cantabria ha inaugurado la segunda Feria de Empleo, que se celebra en el Hall de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales. Esta es la segunda edición de nuestra Feria de Empleo. Es una iniciativa muy importante para tratar verdaderamente de acercar a nuestros estudiantes y a nuestros egresados a las oportunidades de trabajo real. El hecho de que este año se haya incrementado de forma muy significativa el número de empresas que vienen a transmitir qué perfiles de trabajo buscan, qué ofertas de empleo tienen disponibles, yo creo que significa que la iniciativa está siendo un éxito y va en la línea del compromiso que tiene que tener la universidad, no solo de formar bien a sus estudiantes, sino de preocuparse realmente de que una vez que acaban sus estudios puedan tener fácil un puesto de trabajo. Creo que esta es una iniciativa en la que seguiremos avanzando para garantizar esa empleabilidad. Estamos en la segunda edición en la que hay más empresas, hay además empresas que traen ofertas de trabajo para los jóvenes universitarios de la Universidad de Cantabria y por lo tanto en ese sentido creo que pone de manifiesto que tanto el gobierno de Cantabria como la universidad tienen como prioridad el empleo de nuestros jóvenes, por una parte formarles, cualificarles y para eso tenemos la Universidad de Cantabria y luego darles todo tipo de facilidades para que se puedan incorporar al mercado laboral en las mejores condiciones y con las mayores garantías. Bueno, la segunda feria a la que estamos asistiendo, como no podía ser de otra manera, está patrocinada por el Servicio Cantabro de Empleo, que entre sus funciones tiene el acercar y el aproximar a los alumnos, en este caso y titulados de la universidad, a la realidad de las empresas. Y esta feria es perfectamente ese encuentro entre el puesto de trabajo que ofrecen las empresas y nuestros titulados. Venimos por primera vez a la feria de Santander para poder reclutar perfiles de carreras de finanzas, administración de empresas, contabilidad y perfiles técnicos, que ahora mismo el banco está sufriendo una transformación digital muy importante y estamos buscando perfiles de ingenieros, matemáticos, el perfil STEM, que ahora mismo está tan en el foco. Bueno, para nosotros es importante la presencia de la universidad, sobre todo porque los alumnos de la universidad son nuestro vivero. La mayoría de los componentes de la plantilla de caja rural han salido del alumnado de la Universidad de Cantabria y las becas que se presentan en marzo están con nosotros unos meses y para nosotros es la mejor manera de chequearles y que ellos también vean si el sector de la banca les interesa.